Y el recomendado para todas las hermosas mujeres y vaguereñas es que vayan a la sala de belleza Jacqueline Ortiz, agende su sida y por supuesto aprovechen de todos sus descuentos, de todos sus paquetes, pues ellos son especialistas en color y Julián, te tengo primicia, les tengo primicia a todos los celedentes. Cuenta. Abrieron el nuevo servicio de todos los masajes corporales, de toda la estética, para vernos aún más hermosos también por fuera, también para complementar un lindo maquillaje, la manicura, un lindo peinado, entonces esa es la recomendación, bueno, esa es la invitación para todos ustedes, aquí van a aparecer los números de contacto y por supuesto la dirección para que todos ustedes vayan, agende su sida y bueno, por supuesto ustedes también los hombres pueden ir a hacerse uno que otro reto aquí. Claro, claro, es importante uno verse bien y sobre todo sentirse muy bien, así que pues ahí está la invitación Camila.